Hola, ¿cómo están todos? Iris Heredia con Momentum Realty en Homes by Iris. Estoy aquí en un live tour en this new listing, 307 San Armando, Mission, Texas, 78572. Esta casa está ubicada en Cherryland Plantation en una esquina, como pueden observar. Tiene bastante patio en un lote de 9,556 pies cuadrados. Y quiero darles un tour para que vean lo hermosa que está esta casa. Yo sé que todos estamos buscando una casa remodelada, con una excelente condición y una excelente ubicación, y esta es la casa. Síganme para que la vean. Miren qué hermosa casa. Esa sería la entrada de la propiedad, que viene siendo el foyer. Tiene su piso de porcelana. Los candiles todos son nuevos. La pintura es fresca, recién pintada. Y quiero que vean el diseño de la pared. Tiene el diseño de, se le llama wallpaper o papel tapiz. Está precioso. Y de este lado, exactamente en la entrada, van a tener un baño para las visitas que está bien bonito. Quiero que vean. Miren nada más los detalles. El candil precioso, con su lavabo, su espejo, suficiente espacio. Llega la visita y entran para acá, al baño. Entonces, quiero mostrarles lo que ofrece. Esto es un open floor plan o un plan abierto. De este lado van a tener lo que es el dining room. Ahorita, como ya saben, lo estamos utilizando porque trabajamos de casa, la mayoría de las personas. Entonces, ahorita tenemos aquí lo que es la oficina, pero realmente tiene varios usos. En realidad es el comedor formal porque conecta con la cocina por ahí, como pueden observar. Esa es la conexión. Pero quiero mostrarles por aquí. Entonces, bueno, tenemos el comedor formal y luego entramos a lo que es la sala formal. Está preciosa. Como pueden ver, suficiente espacio. Esta parte que está aquí, este es un built in. O sea, es parte de la propiedad. Este está hermoso. Miren el color. Esto es para guardar todas las cosas de la televisión. ¿Qué les parece? Y la decoración de la pared. Y tiene todos los focos de LED light, ¿verdad? Y, bueno, otra cosa que les quiero comentar, aparte de todo esto, es que miren las persianas. Estas son nuevas. ¿Cómo usualmente? Porque todo esto es remodelado. Son persianas contemporáneas, de las nuevas, o sea, tipo tela. Y miren qué bonita se abre. ¿Ok? Para que deje entrar luz. Preciosas. Pero bueno, vamos por acá. Miren la cocina. La cocina está preciosa. Tiene todo lo que es el cuarzo. ¿Ok? Bien bonito. Toda es completamente remodelada. Miren los candiles. O sea, suficiente espacio aquí. Eso sería como su segundo comedor. Y aparte, tienes todo el backsplash, como pueden observar, del cuarzo que sigue hacia arriba. Y ha sido completamente remodelada. Miren qué bonita vista para acá. Y esta es la conexión que les comenté del comedor. ¿Ok? Miren, tienen el farmhouse sink, que está expuesto. La llave nueva. O sea, todas las llaves son nuevas. Las luces son nuevas. Miren esto. Yo creo que es la mejor parte, ¿no? Lo que es el bar. Tiene su mini fridge. Todo excelente. Quiero mostrarles también la recámara principal. Quiero que vean el baño. Tiene su double tower. Síganme para acá. A ver qué les parece. ¿Cómo ven? Si tienen alguna pregunta, díganme, ¿eh? Aquí estamos. Ok. Esta sería la recámara principal. Techos altos. Su ventilador. Tiene su piso de laminado aquí. Y si vienen para acá, observen el baño. El baño ha sido completamente remodelado. Puerta de cristal. Tiene doble regadera. Y miren el cabinetry. Todos los cabinetes son en color gris de madera. Hechos custom view. O sea, especialmente para la casa. Y aquí tienen su cuarzo. A ver qué les parece. Precioso, ¿no? Y su closet, que es un walk-in closet. Tiene suficiente espacio. Para acá, para acá. Suficiente espacio. ¿Qué les parece? Está preciosa, ¿verdad? Esta casa son tres recámaras, dos baños y medio. Y tiene dos cuartos extras o bonus rooms que los pueden usar como oficina, televisión, crafts, game room, todo, ¿no? Y los otros baños de las recámaras secundarias también están remodelados. Y quiero mostrárselos. Síganme. Si tienen alguna pregunta, ya saben, aquí estamos. Esta casa, como les comento, está ubicada en Misión, Texas, en Sheridan ISD. Estas serían las recámaras secundarias. Aquí van a encontrar una, dos, tres, ¿ok? Con un baño compartido. Aquí hay piso nuevo, delaminado en color gris, que está precioso. Suficiente espacio. Con su closet, techo alto. Todo en perfectas condiciones. ¿Qué les parece? Sé que conocen a alguien que está buscando algo así. Así que, por favor, compartan este video. Díganles que me hable. Ok. Esta es la otra recámara. Miren los candiles. Las persianas. El color de la pared. El piso nuevo. ¿Qué más? ¿Qué más? Está precioso. Este es el cuarto que les estaba comentando, que es el cuarto extra o el cuarto bonus. Ahorita se está utilizando como recámara, como pueden observar. Pero lo pueden utilizar como oficina, como game room, cualquier cosa que ustedes quieran. Y miren el baño. Este es el baño de los niños. Miren qué precioso quedó. Miren. Bien bonito. Todo nuevo. Su cuarzo aquí. ¿Qué les pareció? Aparte, acuérdense, está en una esquina. Ok. Así que su patio, su backyard, tiene suficiente espacio para todo lo que ustedes necesiten. Pero miren nada más. O sea, ¿qué más pueden querer? La casa está preciosa, lista. Así que si conocen a alguien que esté buscando algo así, ya saben, me hablan. Bye. Bonito jueves. ¡Gracias! Gracias.